Hola, buenas noches. Hoy es jueves 20 de agosto del año 2020. Bueno, pues ya sabes que esta charla aproximadamente de hora y media tiene que ver con la lectura de un texto y con su análisis, un análisis relativamente particular a partir de lo que el texto nos comparte y buscando lo que llamaríamos el nivel 7 que es el nivel mítico espiritual, los mensajes que el autor intentó transmitirnos que están puestos en la obra para que nosotros reconozcamos periodos, etapas, avances, retrocesos de nuestro camino espiritual, que es el camino espiritual, el camino de la meta o del logro de alcanzar la llegada a mi hogar, que básicamente es un retorno, es salir de ahí y vuelvo a llegar, le podemos llamar la vida, la naturaleza, a Dios, la metafísica, la existencia, el sentido de la existencia, etcétera, etcétera. Si no estás familiarizado con los niveles de lectura, como parte de este trabajo, en general he creado un canal en YouTube que se llama Master Vidal, entonces bueno, pues das Master Vidal, niveles de lectura y ahí viene una explicación aproximadamente de 55 minutos sobre los diferentes estratos que la literatura guarda con respecto a hacer un buceo en la obra literaria, entrar y rescatar estas joyas, estas joyas esotéricas, estas joyas que están por debajo de la superficie de las obras artísticas. Nuestro espacio ahora en YouTube en vivo se queda colgado en mi muro y después casi de manera inmediata lo convertimos también en un video que va a esta plataforma de YouTube, entonces bueno, pues ahí puedes encontrar muchísimo ya del material que hemos trabajado gracias a ustedes. Los martes estamos leyendo el monje, perdón, el santo, el ejecutivo, el santo, el surfista y el ejecutivo de Robin Sharma, donde ahí hago la lectura de manera textual y voy explicando las posibles bachecitos o reafirmando algunas cosas de carácter con relación, más desde el cocheo, con relación al desarrollo personal. Y los jueves es absolutamente literario, básicamente tiene el mismo propósito, diría, yo soy un fan, seguidor absoluto del maestro Alejandro Jodorowsky y creo que el arte tiene como sentido la terapéutica de nuestro ser, ¿no? El cuidado, la sanación, el mantenimiento de nuestro ser y las obras artísticas importantes, las verdaderamente valiosas, tienen ese mensaje con respecto a nuestra alma. Y los jueves entonces leemos una obra literaria, ocasionalmente el sábado voy a presentar Reinventarse de Mario Puig, o Puig, P-U-I-G, que es un doctor, que ahora se encarga de dar charlas, este, un médico que da muchas charlas, que tiene temas de desarrollo personal mezclados con la ciencia y que tiene información valiosísima. Ahí lo que hago es voy a la estructura más o menos del libro e intento seducirte para que vayas justo a esa lectura, a partir de los enganches que yo lancé, pues te pesca en uno de esos y te puedas captar, pues te puedes dejar atrapar por la lectura y leas ese texto. Tengo también otros ya puestos en el canal de YouTube que te menciono, de carácter mucho más de restauración psicológica. O sea, las mujeres que corren con lobos, amar sin sufrir y las heridas infantiles en la infancia. Y siete entregas del arte como terapia, un mecanismo maravilloso justo que apunta a eso, a que el arte es una terapia y esas son del maestro inglés, filósofo inglés Alain de Botton. Bueno, vamos a arrancarnos. Ya di tiempo para la presentación. Hoy vamos a leer El Señor de las Moscas de William Golding, premio Nobel de Literatura, este autor inglés. Bueno, antes de que se me pase, hay dos películas, una de carácter más comercial y otra por un tipo muy inteligente. No sé si la película sea igual de buena que otras cosas que tiene este maestro, pero este que les voy a nombrar que se llama Peter Brook, es un superestar del teatro, ¿no? Es una de las grandes personalidades de la historia del teatro como tal y, bueno, todavía vivo. Él filmó esta historia del Señor de las Moscas, por ahí debe estar, entonces vale la pena revisarlo. Me voy a dar permiso, una vez que te he mandado, si es que es tus primeras ocasiones en esta tertulia, a que veas los niveles de lectura para no explicarlos en este momento aquí, sino que ya estén listos. Una de las situaciones cuando yo era profesor de literatura e intentaba leer estas cosas era encontrar el gusto para que los alumnos se engancharan con la actividad. El nivel de lectura en nuestro país es tan bajo que lo primero que hay que hacer es como presentarles el dulcecito y decirles, miren, todos los beneficios que hay si entran a leer, a diferencia de la pedagogía normal, que entraba desde la secundaria y los pone a leer el Quijote de la Mancha y a memorizar si es una novela y un montón de cosas absurdas que los niños terminan por odiar la literatura. Bueno, mi propósito era justo el contrario. En este nivel en el que estamos, doy por hecho que te gusta la lectura, que ya no eres, no vienes a ver si te presento manzanas ricas para ver si le entras, sino que ya sabes que la literatura y la lectura como tal es una experiencia humana enriquecedora, poderosa, sanadora, amorosa. Y entonces si ya eres amante de la lectura y de la literatura en particular, pues la invitación es a que nos sumerjamos, pues a meternos en este traje de buceo y ir a mares profundos con guía, con cuidado, etcétera, etcétera. Pero vamos a buscar ya las joyas poderosas. Entonces me voy a ir directo. Lo que te voy a pedir en este momento es que independientemente si ya leíste la obra, te será muy fácil para mí seguirme, te será muy fácil seguirme. Si no has leído la obra, déjate guiar, confía pues en a ver qué me va a pedir este loquito. Dale sentido con respecto a lo que te voy a decir y después de todas maneras voy a ir contándote más o menos la historia, la anécdota de lo que fue pasando y de todas maneras vas a percibir las joyas. Es muy probable que una vez que las revises y que digas, ah, ok, pues tiene sentido lo que está diciendo este loquito, después te animes a completar tu texto o a leerlo. Eh, bueno, pues es, está, es muy fácil de conseguir, está en PDF, en la, en la red, entonces no, no tiene tema. Lo que te voy a pedir es que esta vez, desde el inicio, empecemos pensando que los personajes son, en términos psicológicos, las voces de nuestra cabeza. Que cada uno de estos personajes que va a aparecer en el Señor de las Moscas representa una voz de mi interior, representan las voces que están intentando organizarse en mi cabeza, son la voz de mi conciencia. Y la otra, que tiene que ver con la historia de la humanidad, también es de carácter espiritual, que imaginemos a estos niños extraviados en esta isla, como toda la humanidad, le voy a agregar, extraviada en el planeta Tierra. Estos niños, me parece que lo que, lo que William Golding proponía, era, estos niños atrapados en una isla desierta, somos la humanidad, así estamos en el planeta Tierra. Todavía no voy a irme al final, por si no lo leíste, pues que te animes, pero ya sabrás, si la leíste, hacia dónde me dirijo, ¿no? Y entonces empezar a vivir, como diría el maestro Alain Devoto, que esta historia, que esta, que esta obra literaria, más allá de los, de las virtudes literarias, técnicas, convencionales que tiene, es un mensaje muy profundo a mi ser interior, para que tome conciencia, para que resuelva, para que deje de hacer, o para que me ponga a hacer, y sobre todo para que reflexione quién soy con respecto a mi propia vida. Bueno, pues me arranco entonces, ¿no? Las anécdotas se las voy a ir contando conforme vaya la lectura. El toque de caracola, es el primer capítulo de El Señor de las Moscas, de William Golding. El muchacho rubio descendió un último trecho de roca, y comenzó a abrirse paso hacia la laguna. Se había quitado el suéter escolar, y lo arrastraba en una mano, pero a pesar de ello, sentía la camisa gris pegada a su piel, y los cabellos aplastados contra la frente. En torno suyo, la penetrante cicatriz que mostraba, la selva estaba bañada en vapor. Avanzaba el muchacho con dificultad entre las trepadoras y los troncos partidos, cuando un pájaro, visión roja y amarilla, saltó en vuelo como un relámpago, con un antipático chillido, al que contestó un grito como si fuese su eco. Es, una vez que sabemos la historia, como los grandes narradores, el inicio es espectacular, es sinfónico, ¿no? Es verdaderamente, dieron tercera llamada en la sala en Etzahualcóyotl, o en el palacio de música que te quieras, que quieras imaginar o que conozcas, y se hace el silencio, apareció el director, y empiezan las primeras notas, y arranca con un poder extraordinario. Estamos asistiendo a una génesis. ¿Qué es una génesis? Un nacimiento, particularmente una especie de nacimiento de la nada, una creación, un momento de creación. Y entonces un muchacho va bajando por entre una empinada rocas, va descendiendo al mundo, abriéndose paso hacia la laguna, hacia lo que le va a dar de beber, lo que le va a mantener con vida, va a ser el encuentro de la humanidad y la conciencia con el elemento natural. Como parte de la historia, bueno, pues es joven, es escolar, esto significa que es un tipo que está aprendiendo, no es un tipo maduro, no es Robinson Crusoe extraviado, sino es un tipo al que le falta todavía mucho aprendizaje, por lo tanto es un estudiante. La selva estaba bañada en vapor, ¿no? Como esta situación del nacimiento, justo este vapor, seguro así aparecemos cuando estamos niños, ¿no? No alcanzamos a distinguirnos, tienen que limpiar los ojos, todavía vemos entre brumas, quizá reconocemos la voz de mamá, la voz de papá, si estuvo cerca, etcétera, etcétera. Avanzaba el muchacho con dificultad entre las trepadoras, va saliendo, los hombres nos vamos haciendo paso en esta naturaleza, es toda una situación de evolución. Golding está resumiendo en un párrafo mucho de la historia de la humanidad, básicamente de la prehistoria a la historia. Acuérdense que la diferencia entre la prehistoria y la historia es el descubrimiento y el uso del lenguaje, particularmente del lenguaje escrito, porque es lo que empieza a dejar referentes. Entonces el paso entre lo prehistórico, el homo sapiens y todo eso, naturaleza que atraviesa para empezar a tener conciencia, es verdaderamente bello. Este encuentro con la naturaleza empieza a ser, en el nivel 7, en el nivel espiritual, empieza a ser un mensaje, entonces un ave chilla, hace un ruido ahí, chilla, y entonces un trueno aparece y el cuate dice, ok, existo, algo está pasando, tengo conciencia, estoy en algún lugar. Va a empezar sus preguntas existenciales, como los seres humanos, o como las voces interiores de nuestra conciencia. De pronto en algún momento, no sé si a los 2, 3 años, el primer momento que ocurra que yo, Marco, dije, ok, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? Ya me destetó mi madre, ya siento el calor, ya escuché un ruido que estaba por allá relativamente extraño, y entonces empiezo a revisar el mundo como un bebé que de pronto ya no juega con los elementos directos de tu cuerpo, sino que de pronto ya revisa hacia afuera y dice, ¿dónde estamos? ¿No? Este, me gusta mucho usar el concepto, sé que lo tiene en otro sentido, mucho más filosófico, pero me gusta mucho el sentido del Dasein, de este ser eyectado por el mundo. Les voy a contar un poco la historia, aunque seguramente va a aparecer. Estos chicos venían en un vuelo, se estrelló ese avión y quedaron en una isla desierta. No hay adultos, no hay mujeres, solo hay niños. Niños entre 5 o 6 años seguramente y 13, 14, cuando más. Esa es la población de la que va la novela, de lo que habla de la historia. Estos niños atrapados en una isla desierta, sin adultos y con esos recursos. Como esta humanidad que llegó de otro sistema solar, de otro planeta, de otro universo, bueno, universo no, de otra galaxia. Y entró este, este, este pequeña vida, entró a ser caldo de cultivo en nuestro planeta y de ahí, 20 siglos, 21 siglos después, estamos aquí charlando a partir de ese, de ese primer momento quizá, de ese elemento de génesis, de ese elemento de nacimiento y de despertar. Tres o cuatro textos adelante, ese mismo muchacho que vino bajando de las rocas dice, estoy atrapado. Primer gran determinación del ser. El tipo me lo imagino, diría Blas Pascal, Blas Pascal, acuérdense que él decía que estaba en un barranco con una luna llena y decía, aquí se ve la pequeñez del ser humano. Yo estoy aquí en un barranco, si doy un paso adelante, me desbarranco y me muero porque hay 300 metros de acantilado. La noche es absolutamente negra, por ahí algunos destellos de las estrellas y sin embargo una luna enorme, una luna llena, frente a mí, soy una pequeñez. El tamaño del planeta, de la luna, de la noche es inmenso frente a mí. Pero Pascal diría, sin embargo soy más grande que todo esto porque soy consciente de esto. La luna no sabe su tamaño, la noche no sabe su poder, el planeta no es consciente de su estancia o no lo sabemos y nosotros sí. El ser humano de pronto dice, sí, soy más grande porque todo esto que está afuera y que lo veo, en realidad puedo hacer esto y llevarlo hacia mí. Es muy bello. Este chico de pronto dice, frente a esa inmensidad, quizá, ¿no? Parado ahí en el mar, de pronto dice, estoy atrapado. Es decir, la pregunta es, ¿estoy en una isla o estoy en un trampolín? Estar en este planeta significa, aquí es mi cárcel o estar en este planeta significa, tengo una estancia temporal que me proyectará hacia otros lados. Ustedes deciden. Él por ahora dijo, estoy atrapado. Y más abajo se encuentra con otro personaje. Ahorita les voy a decir qué significa. Y dice, estamos en una isla, por lo menos eso me parece. Me parece que no hay personas mayores en ninguna parte. Estos niños, Goldin juega con que sean muchachos, como nuestra humanidad es joven, nuestro planeta es muy joven. Se supone, no lo puedo corroborar con datos precisos, pero que hay civilizaciones muchísimo más viejas que la nuestra. Nosotros somos tataranietos de quién sabe cuántas generaciones. Por eso incluso pasamos tantos madrazos. Somos, leyendo un texto de las conversaciones con Dios, le pregunta Neil Donald a Dios, ¿cómo en qué grado estaríamos? Si a la vida es una universidad, ¿en qué grado estaríamos? ¿En cuarto o en primaria? Y Dios se ríe un poco y le dice, no, amigo, estás todavía en el kinder. Así de pequeña es nuestra humanidad todavía con respecto a las civilizaciones universitarias. Por eso estos chicos son escolares, son chavitos. Se habrá salvado alguno, ¿verdad? Dice uno de ellos. Bueno, vamos a las siguientes páginas. Vamos avanzando. No tengo manera de enumerarlo. Bueno, si en su sistema aparece a mí me dan la página 6. Y dice, por su edad, algo más de 12 años, había ya perdido la prominencia del vientre de la niñez, pero aún no había adquirido la figura desgarbada del adolescente. Se adivinaba ahora, por la anchura y peso de sus hombros, que podría llegar a ser un boxeador, pero la boca y los ojos tenían una suavidad que no anunciaba ningún demonio escondido. La inocencia. Otra vez como nosotros cuando llegamos al mundo. Nos encontramos inocentes. Somos de nuevo Adán y Eva, solo que en este caso no hay Adán y Eva. Es el hombre. Me parece que, de manera sana, Goldin juega con la idea de que sean puros niños, de que es un colegio varonil, no por una cuestión, yo creo que lo hubiera llevado, lo hubiera obligado a darle una segunda, tercera, ampliar la novela con respecto a las relaciones masculino-femeninas en la adolescencia o en la niñez. A mí me parece que lo que Goldin está diciendo es, ¿quiénes hemos sido los encargados del proceso y del desarrollo de la civilización y de la cultura en este planeta? No nos hagamos tontos, los hombres. No por ninguna carencia femenina, porque justamente no las hemos dejado, porque hemos tomado ese papel con demasiada importancia. Las mujeres han estado en la casa reproduciendo a la familia como en dos niveles diferentes, ninguno superior al otro, pero diferentes. Y entonces aquí me parece que está jugando con esa situación, con que ¿quiénes se han encargado de este dirigir la civilización? Bueno, pues los hombres. Entonces hagamos una novela con los niños. Uno de ellos volvió a reír lleno de gozo y a saltar y a volteretearse, a darse vueltas de felicidad. Este nacimiento entonces, se empiezan a reconocer los chicos, se empiezan a aparecer unos por ahí y otros por allá, y este nacimiento los pone contentos. Estás en tu paraíso, una isla desierta, con los árboles frutales, no tienes más que estirar la mano y comer fruta, después más adelante se hallarán el mecanismo para cazar un jabalí. Ahorita voy a explicar lo del fuego, pero están en un ambiente que no es agreste, no hay tigres, no es el hielo perpetuo, no es la selva llena de víboras, no es un ambiente que los ha recibido bien. Se sentó a contemplar el agua, brillándole de alegría a los ojos. Todavía encontramos entonces una correspondencia entre mi mundo interior y el mundo que tengo afuera. Si encuentro paz en mí, encuentro paz afuera. Si encuentro paz afuera, me retrotrae, perdón por el terminajo, a mi propia paz. Y uno de estos chicos, el rubiecillo que nos presentó la historia se llama Ralph, y uno de los que encuentra se llama Piggy. Piggy seguramente viene de pig en inglés, de puerco, de cerdo. Entonces ha de haber sido como gordito, cochinito, le decían de apodo el cochinito a este muchacho. Y aquí empieza el trabajo de nuestras voces interiores. Vamos a dar un salto a la lectura para irnos a la página 9. Ralph, en nuestro interior, es la parte de la lógica y de la razón. Por eso es rubio, alto, delgado, atlético, fuerte, ve el mundo, es líder. Y Piggy es este gordito, un poco lujudito, chaparrillo, no es nada guapetón, es muy simpático. Esta miope es la parte de la creatividad, de la conciencia. Cuando nos encontramos en el mundo, aparecen esas dos partes. Esta que sabe hacer las cosas, que sabe obrar, esta que sigue la disciplina, esta que el papá se encarga de decirle a tus tareas, bien la letra, levántate temprano, ve a la escuela, sacas buenas calificaciones y yo lo hago. Y esta otra parte, donde la me meto a la cocina con mamá, que me enseñe a que me permite ayudarle y entonces me da a batir ahí un par de huevos con leche o con harina y entonces ahí estoy jugando, aunque lo eche a perder y puedo estar platicando y haciéndole preguntas durante toda la tarde con mi mamá, también rescatando esta parte femenina, esta parte del hogar y esta parte de afuera. Uno de ellos es ese líder y el otro es este chistosito Piggy. Bueno, Piggy tiene una cosa súper importante, a pesar de que está miope y él piensa que es un poco feo, que no es líder, que no es fuerte, que no es de los guapos, sus lentes, parte de su miopía, sus lentes van a ser muy útiles porque gracias a los lentes los ponen contra el sol, se doblega o lo que sea, se hace mucho más intenso el calor, el rayo del sol y es lo que le permite generar una fogata. Gracias a los lentes encienden un poco de fuego y entonces guisan, preparan para comer, se dan calor y sobre todo algo muy importante, parte de toda la historia, uno de los conflictos importantes fue generar un fuego, una especie de antorcha para ser rescatados, que generaran constantemente humo para que ese humo en el cielo alguien lo notara y entonces llegaran a rescatarlos en barco, lo que sea en un avión, etcétera, etcétera, como está este intento de señal de aquí estamos, vengan por nosotros porque estamos solos, se vuelve a aparecer de nuevo nuestro planeta y se vuelve a aparecer de nuevo a mi propio interior. El encuentro entre Ralph, está la razón y Piggy, la creatividad, Piggy es muy amable y Piggy le dice ¿cómo te llamas? y el otro le dice bueno pues me llamo Ralph, Ralph le pregunta ¿cómo te llamas? y el otro le dice ah pues me llamo lo que sea pero me dicen de una manera que no quiero decirte porque se han burlado de mí y el otro le pregunta ¿cómo te llamas? y le dice ah no sé, bueno te lo voy a decir porque al final de cuentas tú y yo vamos a ser amigos y vamos a estar aquí mucho tiempo pero por favor si nos encontramos a alguien más no le vayas a decir mi apodo ¿cómo te llamas? y ya le dice no pues hoy me dicen Piggy, me dicen cochinito y entonces el otro le da risa, tampoco es tan importante y ya y el otro se queda ahí pensando pues no sé si la regué en decirle mi mi apodo porque si se rió etcétera bueno la siguiente ocasión que se encuentren con gente Ralph habla porque Ralph es el líder y habla y no sé qué y entonces cuando va a presentar a Piggy lo presenta como Piggy y entonces el otro güey le dice güey te dije que no dijeras mi apodo el otro no le toma importancia ese desencuentro es justamente nuestra situación entre la razón y le voy a llamar a los sentimientos o la creatividad este está como loquito este no funciona este es miope este se equivoca deja que este tome liderazgo sin embargo este es muy importante porque justo por ejemplo como les decía gracias a su miopía tenemos calor tenemos fuego es la otra parte de nosotros en la novela ahorita vamos a platicar qué le pasó a Piggy y qué le pasa a toda esta humanidad y qué le pasa qué les pasa a todos estos chicos en la página 9 creo que es una isla puede que nos quedemos aquí hasta la muerte como nuestro planeta puede que nos quedemos en este planeta hasta la muerte como nuestras ideas puede que nos quedemos en esta cabeza hasta la muerte empieza a aparecer el concepto de la muerte que vamos a definir como la muerte la muerte es una puerta a otra cosa o la muerte es el fin o la muerte es la conducción a la nada y por lo tanto al temor por lo tanto al miedo al pronunciar esa palabra la muerte pareció aumentar el calor hasta convertirse en una carga amenazadora y la laguna les atacó con un fulgor deslumbrante golden está genial el cabrón este hablan de la muerte y no es casual es una novela pero vamos a pensar que en la vida cuando hablan de la muerte la ola más fuerte del día se estrella en ese momento entonces y si nos quedamos aquí hasta la muerte y una ola estalla y los chavitos voltean y dicen wey esto no es casual empiezan a elaborar los mensajes que elaboraron nuestros tatarabuelos de la prehistoria no entonces cuando alguien dice que será la muerte que cuando con él no me imagino el primer grupo que el primer grupo social cultural que tuvo sus muertos entonces alguien dijo no no lo entierres ve vámonos ahí se pueden quedar que se los coman los buitres y un pinche rayo se atraviesa ahí a la mitad y el te dice no 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 si hay que enterrarlo fue casual si hay un mensaje entonces empieza una comunicación con algo que no somos propiamente nosotros va a estar haciendo constantemente goldi en esta revisión en la página 12 aquello empezó a sonar al instante una nota estridente y profunda estalló bajo las palmeras penetró por todos los resquicios de la selva y retumbó en el granito rosado de la montaña de los árboles salieron nubeculas de pájaros empiezan a notar que hay diferentes grupos que están un poco disgregados en la en la isla y proponen a bueno claro ya leíste la novela pues ya sabes que en que acaba y es terrible el final de dónde sacaron estos chicos para empezar a hacer las cosas de su cultura de la educación de sus padres entonces si estos chicos le temen al señor de las moscas es porque aprendieron ese miedo si estos chicos no se bañan es porque aprendieron esa situación si se bañan es porque aprendieron si se pelean es porque la aprendieron etcétera etcétera van a empezar a jugar a la democracia van a empezar a organizarse porque porque vieron que los grandes se organizaron esa es la historia ahora también hay un sentido importante en los principios de la humanidad el grupo fue muy importante de hecho lo sigue siendo como tal en este 2020 que estamos cruzando el factor más complicado es de pronto este aislamiento nos nacimos para convivir nacimos para entregar mi servicio mis talentos a las otras personas y entonces como es que ahora estoy aislado desde esa en esa situación bueno toman una caracola sopla el el ralph y entonces esa caracola convoca al llamado esa caracola inicia la sociedad inicia la civilización es el primer elemento de que otros relativamente como yo existen y que hay que dialogar pudiera ser muy interesante revisar por ahí algún texto alguna película de la prehistoria de cómo seguramente empezaron a generar este contacto los diferentes grupos como como les convenía empezar a estar cerca unos con otros acabamos de leer la semana pasada el ensayo sobre la ceguera y se aíslan cuando cuando se abre el hospital se aíslan los grupos y de grupos de cinco o seis que son fáciles de organizar fáciles de conseguir alimentos relativamente sin embargo empiezan a intercambiar espacios no no yo ya me quedé aquí empiezan a dialogar no podemos estar en una guerra y en una batalla interminable bueno empiezan a jugar a la democracia con ese llamado y establecen que quien tenga la caracola en la mano ese tendrá el derecho de hablar y los otros el derecho de escuchar en la página 17 marqué muy rápidamente vamos a votar ya están en el grupo toman su primera decisión y como es lo que saben hacer entonces dicen vamos a votar levanten las manos quienes votan por esta determinación y quienes votan por esta quienes quieren que el jefe sea ralph y quienes quieren que el jefe sea no me acuerdo ahorita el chico que es otro líder un líder más violento de hecho no más violento un líder violento verdaderamente un líder relativamente negativo otra vez al interior de nuestra cabeza ante las primeras sensaciones de la vida ante los primeros contactos de la vida que hago ahorita pensaba en que tenía a mi bebé a mi primer hijo muy chiquito dos tres años apenas y empezaba a balbucear sus primeras palabras y en alguna ocasión con una amiga de toda la vida que tenía su propia bebé yo tenía un niño y ella una niña un día nos juntamos no sé qué hicimos y entonces llevamos a los hijos sólo sólo ella y yo no iban nuestras parejas no fue un asunto de matrimonios y fue muy interesante porque esta mujer no obstante que era mi gran amiga había tenido una vida relativamente violenta tenía una vida dura era era conmigo era era muy linda pero incluso nuestro trato básicamente era hasta como masculino o sea no me pasaba yo de lanza nunca pero no hubiera tenido ningún reparo en pegarle un empujón hablarle de groserías este estas cosas éramos mucho más masculinos cuando se encuentran nuestros hijos la niña se impone a jorge y lo empuja y lo trata mal y por ahí hasta lo jalonea y jorge se quedaba así como qué es esto era de los primeros encuentros que tenía con otros seres humanos de su tamaño y de su edad y entonces yo creo que incluso fue la primera vez que se encontró con alguien tan violenta porque venía de este contexto porque venía de ahí venía de otro de otro conjunto de otro grupo donde las cosas se pueden resolver con más violencia no digo que mal pero con más violencia no que todavía no estaba este proceso de aculturamiento de no güey no es necesario empujarse se pueden compartir las cosas no arrebatarse la otra niña era muy muy violenta era 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 bien intencionada pero a jorge le pasó eso bueno qué sucede con eso pues elaboramos una democracia elaboramos las reglas del juego las reglas de la convención aquí quería destacar quiero destacar que hay algo muy importante que estos niños pasaron por alto pero lo pasaron por alto porque la generación anterior también lo pasó por alto y que es el asunto de que en la democracia intento convencer al otro de mis ideas y el otro normalmente no se dejará convencer de mis ideas aunque a veces sean muy buenas ideas e intentará a su vez que yo sea convencido por sus ideas que desventaja tiene la democracia en ese sentido que no hablamos de nosotros que no hablo de lo que me está pasando en la novela los niños empiezan a dar ideas y hay que hacer y hay que hacer aquello y hay que nombrar líderes y hay que organizarnos y hay que poner horarios y no no hablan de ellos no hablan de que extraño a mi mamá de que me hace falta tal cosa quien me va a cuidar tengo miedo me siento de esta manera o de la otra porque estoy apuntando hacia eso porque la necesidad y la vulnerabilidad del otro me permite identificarme con él entonces ahí si los pequeños manifiestan miedo yo que yo ya no soy pequeño que soy grande sé por dónde puedo ayudar de manera precisa pero si el pequeño pretende convencerme de que ve fantasmas yo no veo fantasmas voy a encontrar este choque de ideas este choque de ideologías no obstante el tiempo que que pase 21 siglos en nuestra civilización adultos supuestamente inteligentes dirigiendo nuestros países se siguen enfrentando a lo mismo la democracia liberales de nuestros países occidentales frente a estas supuestamente situaciones dictatoriales de los países orientales entonces pero siguen batallando lo mismo porque bush quiere convencer al oriente de sus ideas y el oriente quiere convencer a bush perdona a este que está ahora de la presidencia a trump de que de que los dos tienen razón y no hay un compartir de personalidades o de pueblos o de situaciones sociales sino hay un choque de ideas que ese es la democracia y que creo que esas son los los las bases que están generando nuestra civilización cuáles son los resultados pues todo el mundo en este momento guardados no tenemos no nos hemos preocupado por generar un estatus médico un estatus hospitalario un estatus de salud donde este bicho coronavirus se hubiera tenido que matar verdaderamente a los más débiles es decir no por debilidad sino es relativamente injusto que mate a los más débiles por mala alimentación por pobreza por una por un alejamiento social que ahí debió estar y que no lo tenemos no y en cambio si tenemos este grandes estadios de fútbol si tenemos de pornografía super producciones el poder de la televisión situaciones mediáticas excesos narcotráfico somos una humanidad extraviada bueno de un salto hasta la página 30 y ahí dice vamos claro dice que vio esa fiera se conjuntan se pelean y se uno de ellos de los niños dice que vio esa fiera como una serpiente y quiere saber si esta noche va a volver pero si no hay ninguna fiera dice que por la mañana se transformó en una de esas cosas de los árboles que son como cuerdas y que cuelga de las ramas otra vez una situación que seguramente fue una herencia del mundo anterior adulto el miedo el miedo a que el miedo neurótico a lo que no estoy seguro que hay puede ser el siguiente segundo después de mi muerte o la oscuridad como no lo como estoy como nuestra ideología ha estado tan presente y tan pegada a lo que vemos y percibimos que incluso llegamos a confundirnos con la naturaleza es decir es cierto que venimos de un mundo natural pero también es cierto que momento a momento nos vamos alejando de ese mundo natural con una vocación espiritual o sea esto que estamos haciendo la literatura no ha habido ningún ningún animal ni va a haber algún animal que de pronto encuentre y que empieza a ser literatura la literatura esta distinción entre el mundo biológico y nosotros como como entes humanos es muy importante no para joder el resto del planeta sino para pensar que nosotros tenemos una vocación espiritual una vocación hacia adelante a partir de de ludwig bistengen que establece que ya todo el asunto es un asunto de lenguaje ni siquiera somos situaciones con un ente nuestro ente es el lenguaje nuestro ente es la capacidad de generar ideas la capacidad de generar deseos y cumplirlos bueno cuando no cuando estamos tan apegados a lo que vemos y a lo que sentimos las cosas que no nos quedan claras con respecto a lo que veo las empiezo a generar a catalogar en el asunto del miedo entonces estoy en mi cuarto y oigo un ruido en el closet la madera chilla la madera se sacude por la cuestión del clima se hizo calor y entonces en la noche hace frío se reacomoda la madera y hace ese ruido es un proceso absolutamente natural pero como no lo puedo ver como no fui testigo de esa dilatación sutil o no de la madera no sé si la madera se dilata pero bueno de ese estiramiento o no entonces lo elaboro de manera neurótica lo elaboro en mis propias ideas está nuestra capacidad de generar deseos que incluso la divinidad en ese sentido no nos no nos diseñó para sólo generar deseos buenos o malos porque no existen los deseos buenos o malos es sólo la experiencia del deseo y de que se cumpla no hay un asunto ahí de maldad sin embargo para prevenir a los niños de los males que hemos establecido los adultos adultos neuróticos les hemos generado el miedo entonces no comas tierra porque te hace daño si te hace daño te enfermas y si te enfermas te mueres que es la muerte papá que es la muerte mamá no sé pero desapareces y el no sé ya nos empieza a generar un terror nos empieza a generar una angustia que estos niños van a empezar a trabajar que hay en esa parte oscura de la de la selva que hay en esa parte oscura de la isla no lo sabemos pero algunos de ellos los más inteligentes sin duda los más capaces empiezan a usarlo no sé pero no entres porque algo habrá y ese algo te puede matar y el miedo más grande que tenemos es a la muerte según la novela yo creo que estoy de acuerdo viendo nuestras nuestros resultados como civilización en la página 33 la invención del trabajo cuando me refiero a la invención es la invención en esta isla la invención en esta civilización dice juntos unidos en un mismo esfuerzo por aquella carga más abajo los chicos seguían trabajando claro quiero tener un beneficio puedo construir una pequeña un pequeño refugio para dormir si yo lo hago por mi parte me voy a llevar cuatro días si lo hago con mis amigos me voy a llevar cuatro horas entonces me conviene el trabajo eso está bien eso lo establece marx y engels en el origen de la familia como el trabajo humaniza el trabajo socializa y completa y ayuda a fortalecer la relación y la vocación social que los hombres tenemos no el trabajo nos nos convierte en seres humanos que combinado con el deseo porque me podrán decir bueno también los castor citos hacen quien sabe qué y ponen sus barricadas en el río sí sí es cierto pero no les generan un asunto ni de belleza ni necesariamente de utilidad o las abejas que hacen sus refugios y sus panales toda la historia de evolución de las abejas han hecho el mismo diseño ya está puesto en su naturaleza es parte de nosotros vamos a revisar nuestra primera nuestras primeras cavernas ochoza y los impresionantes edificios inteligentes que se pueden que van a ser incluso habitables con los que tenemos hoy en el siglo 21 en un país desarrollado bueno el trabajo como un elemento también ahora la posibilidad de un elemento de socialización de un elemento de alegría o de un elemento de joder al otro en este caso iba a ser complicado porque no alcanzan a desarrollar los chicos de explotación del trabajo relativamente sí porque el grupo de cazadores por ahí empiezan a generarse con cierto derecho cuando los que no cazan van a comer carne les dan un poco la carne como por lástima pero no es un asunto bien organizado el trabajo en nuestra civilización si crea eso el que trabaja tiene dinero y el que tiene dinero puede mandar ok me fui hasta la página 61 regresando este concepto al que los invité si las cosas están en nuestra cabeza le hemos hecho mucho más caso a la parte racional porque es la que genera obras entonces la parte de la cabeza es la que elaboró la tecnología del facebook por el cual les transmito y es la que elaboró mi smartphone y es la que elaboró el texto con el cual leí esta obra sin embargo todo eso tuvo un sentido porque también lo originó la parte creativa pero como la parte creativa otra vez no se manifiesta no se ve la idea no se nota lo que se nota es el hecho del cual fue producto de la idea pero le damos demasiada importancia al hecho lo importante estaría entre la tasa o la idea de la tasa supongamos que aquí está la idea de la tasa como no la puedo ver no le doy valor sin embargo sin la idea de la tasa que aquí está en mi mano esta madre nunca hubiera aparecido si alguien no se le hubiera ocurrido decir oye un pozo que sea que tenga una agarradera manual para guardar líquido y llevarlo a la boca etcétera etcétera aquí estaba la idea sin esta madre esto jamás hubiera sucedido pero como no lo vemos a lo que le damos valor es a esto esto si lo puedo cambiar yo puedo llegar mañana a la tienda y decirle oye tengo una tasa bien bonita me la cambias por un pan tostado y la tipa me dirá sí o no no puedo decirle esto tengo una idea magnífica me la cambias por un pan tostado me va a decir creo que tienes hambre y ya estás delirando con tus ideas sácate de aquí a lo mejor me da el pan tostado pero no tuvo ningún valor para ella en la página 61 el fuego sólo estaba apagado una hora o dos podemos encenderlo otra vez advirtió la erosionada desnudez de ralph y el sombrío silencio de los cuatro su alegría le hacía sentir un generoso deseo de hacerles compartir lo que había sucedido su mente estaba llena de recuerdos los recuerdos de la revelación al acorralar a aquel jabalí combativo empezó al proceso de la cacería la revelación de haber vencido a un ser vivo de haberle impuesto su voluntad atención con esto el punto no sólo fue cazar que hicieron otras civilizaciones le pedían permiso me acuerdo de las de los de las lecturas de las enseñanzas de don juan por ejemplo no que estaban en el bosque y le decía don juan al chamán aprendiz este ok vamos a comer fruta este cuate iba a arrancar y esperate dale gracias al árbol para que porque te va a donar su fruta y entonces el otro voy a bueno ok gracias señor árbol ya bajaba un par de mangos esa relación con la naturaleza es otro sentido a donde con un par de palos bajo unos mangos y el árbol me da igual y orino ahí y no sucede nada uso sus ramas y las quemó entonces el asunto de la cacería dejó de ser ese asunto para alimentarme ahí está la pérdida de la inocencia en el mundo de adán y eva insisto que sólo es una metáfora adán podía cazar un bicho y comérselo para eso estaba ese bicho pero adán era parte de un proceso donde la muerte no existe y comerme ese bicho me alimenta a mí me da vida y le permite también sobrevivir a una bola de gusano si es que fue un ave lo que me comí lo que ustedes quieran hay toda una ecología en un ambiente suave en un mecanismo que apunta hacia la vida cuando desde nuestra neurosis mato no obstante que sea para comer pero mato y me alegro de que el muerto no sea yo se empieza a desatar un elemento neurótico lo estoy poniendo en un ejemplo exagerado pero en un grupo llego a mi salón de clases de adolescente y todos somos nuevos en primero de secundaria venimos de diferentes escuelas el primero que pone el apodo el primero que manda el primero que se nombra jefe lo hace por temor para que no le pase a él entonces el primero que dice tú pinche gordito o eres el marranito jajaja y se ríen los demás ese güey es el líder y ese güey se está protegiendo es exactamente lo mismo empiezo a matar porque no quiero ser víctima porque no quiero ser que se alimenten de mí porque yo soy el cazador esa división sólo neurótica nos va a hacer mucho daño cuántas veces en una relación los mensajes de los padres de los de los adultos eran impon tus reglas entonces si tu mujer dice quiere al cine mañana mañana no vas al cine porque no cabrón porque no quieres que se lo tiene que ganar eso en una relación tan cercana de hombres y mujeres igual las mujeres pueden haber dicho no pues no le des sexo a tu marido hasta que para que valore hasta que no te saca a pasear y entonces empezamos a intercambiar nuestros propios elementos el contrato social establece esto esto de lo que de lo que ahora ruso y ese grupo era justo los beneficios que me da es entrar al contrato social entrar a la convención social gano con eso y por otro lado me siento protegido bueno en la estructura de la novela estos niños hacen exactamente lo mismo la revelación de haber vencido a un ser vivo de haberle impuesto su voluntad de haberle arrancado la vida es decir no sólo me alimento con él sino que soy poderoso con respecto a él con la satisfacción de que hacía una de que de quien sacia una larga sed tenías que haber visto la sangre y entonces la sangre como ese elemento de poder como ese elemento violento con el cual me voy a poder empezar imponer a los otros chicos estamos hablando de la guerra quizá la sangre ya no la vemos pero los pinches bombazos que aparecen en la televisión lo que dejan al final de cuentas es sangre regada en el piso hasta la página 72 en una de las situaciones democráticas dice me votasteis para jefe así que tenéis que hacer lo que yo diga otra vez de dónde aprendieron eso pues del pasado y entonces cuántos de nosotros ahora mismo dejamos las cosas que las resuelvan los los gobernantes y nos quejamos de ellos cuando los gobernantes salieron de nuestro grupo social salieron de nuestras familias fueron educados en las mismas escuelas que nosotros manejan los mismos valores que nosotros entonces somos parte de ese sistema en este sentido contaminado en la página 82 al cuerno las reglas somos fuertes casamos cuando la democracia no se entiende entonces lo que va a aparecer es el elemento de la fuerza toda la historia hasta este momento de la humanidad con respecto al machismo tiene que ver con la fuerza nuestro valor más importante está en la fuerza la fuerza física que es un asunto absurdo porque incluso digo siga viendo esos trabajos pero ya hay máquinas ya hay transporte ya cada vez es más si yo intento cargar algo en mi casa seguramente me voy a lastimar porque hace muchísimo que no cargó hay gimnasios para que no se nos olvide el asunto de cargar y que el cuerpo esté activo es muy válido pero es algo que en realidad ya la fortaleza física ya no es una determinación social y sin embargo seguimos creyendo en ella a los tipos guapos siguen siendo los tipos que parecen fuertes no que cuyo cuerpo se vea fuerte y las mujeres siguen generándose a partir de ese atractivo sexual de ese atractivo donde una costón con ella no la voy a aplastar no la voy a deshacer sino que esté carnosa que esté fuerte que esté lo otra vez lo que puedo ver tocar sentir eso es lo válido la cartera gorda la tarjeta con mayor límite de crédito el carro poderoso que haga escándalo que se patinde la moto ruidosa la casa ex herida este etcétera mientras sigamos trabajando en el valor de lo fuerte vamos a seguir atorados en eso pero mientras las abuelitas y las mamás recién 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 convertidas en mamás sigan pensando que sus hijos son muy sanos y muy bonitos porque están fuertes altos gorditos bien alimentados seguimos alimentando la misma situación tan triste a partir de eso en la página 89 quedarnos aquí en la isla y estar enjaulados en este trozo de isla siempre vigilando como los grupos empezaron a entrar en discordia y como empezaron a salirse de esta supuesta disciplina pues apareció la vigilancia yo creo que aquí se hubiera dado un agasajo seguro la leyó no sé si en tiempo le hubiera correspondido perdónenme al maestro este maestro francés de vigilar y castigar a michelle foucault no otra vez el la vigilancia como un asunto de poder de poder en la familia que de cuando le decimos a los niños te estoy viendo o cuando le decimos a la mujer ni te pases de chistosa porque te estoy vigilando no tenemos que estar ahí afuera la vigilancia lo dijeron desde desde los textos de floyd está en poner el miedo social en mí entonces no sé qué pasa en esa parte de la isla pero no voy a entrar porque tengo miedo ya me vigilo ya yo mismo me regulo en mi propia conducta porque me da miedo lo desconocido y bueno esta vigilancia absolutamente neurótica nefasta brutal este medio no es interesantísimo resolver como este medio que me permite grabar llegar a tantas personas de manera relativamente gratuita porque ya está incluido en mi mensualidad del del sistema como por otro lado también de allá para acá hay todo un asunto de vigilancia en términos de mis gustos entonces me llegan las notificaciones sobre libros sobre música sobre teatro sobre charlas sobre coaching yo de pronto digo y estos güeyes como saben pues claro por de acuerdo a los algo a los algoritmos y a mis gustos que voy manifestando ahí esa información es una ventana literal no yo ahorita me estoy reflejando en la en la misma grabación pero en realidad de otro lado hay personas y del otro lado hay sistemas que se están dando cuenta de hacia dónde va mi tendencia de qué está hablando este tipo tiene 50 charlas de literatura aunque dejémoslo pero si estas 50 charlas fueran sobre guerrilla quién sabe si yo hubiera pasado algo si estas 50 charlas de pronto aquí digo a ver señores vamos a ponernos un disfraz y vamos a salir a golpear a las mujeres a cabrón entonces algo empieza a suceder de allá hacia acá en la página 117 marque 3 4 y 5 si lo tienes en nuestros textos que son niveles culturales psicológicos y filosóficos es muy bonito poderlos distinguir porque normalmente los autores se van a uno de los dos al 4 o al 7 pues por pasar el mensaje de manera mucho más rápida pero el nivel cultural la manera en la que mi grupo soluciona sus necesidades el nivel psicológico la versión que tengo de mi acción y de mi ser y el nivel filosófico cuando esa determinación de quién soy la dejo en manos de mi ideología la dejo en manos de mi filosofía tal vez yo piense otra cosa tal vez yo quiera ser muy cariñoso con mi mujer pero mi cultura me dice que las mujeres son animales de cabellos largos e ideas cortas entonces si le si dejo mi es mi instancia ontológica en la filosofía en mi creencia me empiezo a comportar desde ahí y no desde una autenticidad bueno al final de esa hoja dice y en cuanto a la fiera cuando matemos algo le dejaremos un trozo a ella así a lo mejor no nos molesta bruscamente se puso en pie acuérdense que que hay un pasan dos cosas este los jabalíes estos heridos en la noche quedan ahí heridos empiezan a generar estos ruidos espantosos en esta isla desierta y después sucede que uno de los chamacos aprovechándose del temor de todos los demás mete en una pica mete en un palo la cabeza de unos jabalíes ya casados y entonces la cabeza la levanta se está pudriendo está llena de moscas y con esa el tipo se pone una frazada digamos y con esa camina en la noche cerca de la de donde están estos tipos de donde están los chamacos y eso les genera un terror espantoso como no se lo pueden explicar y no se atreven a salir les empieza a generar un terror espantoso que van a hacer para parar la furia de ese monstruo que en cualquier momento puede llegar a devorarlos pues justo originarles un una ahí está la iglesia lo manejan una ofrenda vamos a ofrendar a dios para que no se nos vayan a enojar para que no se nos moleste el señor de las moscas y nos coma le vamos a dejar un trozo de carne para que él lo coma de ahí nació nuestro cristianismo nuestras religiones siguen teniendo esa base los sacerdotes nos siguen diciendo domingo tras domingo el sacrificio que le vamos a ofrecer a dios como si dios necesitara algo está claro que dios no necesita nada si dios necesitara algo por pura lógica dejaría de ser dios es nuestro miedo el que va a hacer esa ofrenda para que no nos devore ahora que dios sería capaz de generar sus criaturas y luego devorarlas un dios neurótico el nuestro el que hemos creado y al que le seguimos haciendo caso en la página 120 el concepto de la guerra cómo vamos a encender el fuego jack dice les atacaremos por sorpresa y nos traeremos un poco de fuego vamos a robar el fuego incluso hay una película muy hermosa canadiense de hace ya muchos años que se llama la guerra del fuego vale la pena que la den es interesantísima los atacamos por sorpresa y nos traeremos un poco el fuego roger les roba una rama si no compartes el fuego conmigo si nuestro diálogo no nos permitió entendernos entonces a la fuerza otra vez el valor de la fuerza el valor del temor en la en el ensayo para la ceguera de zaramago el valor vuelve a ser la fuerza los hombres son los que se imponen no obstante que están ciegos son los que se imponen porque son los violentos porque son los radicales en la página siguiente que es la 121 nivel 6 nivel religioso nivel religioso es cualquier acción que tengan los personajes o pensamiento que intente volverlos a ligar con un nivel superior esta cabeza es para la fiera es un regalo otra vez esto que les decía el regalo para dios la ofrenda el silencio aceptó la ofrenda y ellos se sintieron sobrecogidos de temor y respeto pero otra vez si pensamos a lo que le estoy diciendo que estamos en este planeta a los primeros hermanos padres nuestros que se les ocurrió que la divinidad era un monstruo nos jodieron y lo siguen haciendo lo siguen haciendo porque seguimos teniendo un miedo enorme a dios a la muerte al infierno etcétera etcétera creo que nietzsche se refería a si murió dios es es ese es esa cuestión esa concepción de dios no es que haya muerto dios eso es imposible pero hay gente mal informada que sigue pensando que sí y que además nietzsche lo mató escribiéndoles una estupidez ahí hay que penetrar ahí hay que hacer este trabajo de revisión este trabajo de 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 ir al al fondo de los textos al trabajo a meternos como mineros y llenarnos de carbón en la página 124 tras la careta de pintura se sentía libre de vergüenza o timidez y podía mirarles a todos de uno en uno cuando los grupos se dividen y uno se empiezan como apoderar justo se empiezan a empoderar y apoderar del poder la redundancia es perfectamente válida a partir de la religión y del miedo de los otros de la violencia de este organizar ese tipo ejército para para eliminar a los que empiezan a pensar de otra manera no sé si para este momento ahorita les digo qué pasó con pili este entonces se empiezan a poner pintura no se empiezan a maquillar con los colores que la naturaleza les regala y este protegerse de mi rostro les da un valor que no habían descubierto estos chicos son incapaces de enfrentar a alguien porque incluso pueden llegar a pelearse pero una vez cubiertos de lodo de sangre del maquillaje este que se inventaron sale lo peor parte de ellos son perfectamente violentos ya no miden esta distancia humana y se vuelven una horda espantosa recuerden que se pasan persiguiendo a dos de ellos este pues como un asunto político literalmente a partir del valor que le da que les da el cubrirse el tapar mi cara el cubrir mi mirada me da poder no se pueden salir con mayor facilidad mis demonios interiores acuérdense que bueno claro en el asunto de la cabeza en las en las mujeres que corren con lobos la la psiquiatra píncola lo que establece es que pigi nuestra razón nuestra creatividad del grupo los fantasmas la religión los miedos están discutiendo en esta en nuestra cabeza con normalmente cómo lo hacemos con violencia ese es el asunto que normalmente lo hacemos con violencia este ayudo a corregirle la tarea a un niño y entonces le digo pues este sí sí fallaste en cuatro en cuatro oraciones a no voy a poner a estudiar este gesto violento de con violencia lo voy a tener que hacer el otro día ajustando una tarea de renovación neuronal con uno de mis clientes nos costó un poco de trabajo encontrar con qué satisfacíamos esa vieja ese viejo camino él tiende a cuando se equivoca se castiga entonces soy un pendejo no es cierto el punto era que le daba miedo el futuro entonces le dije tenemos que elaborar algo que cada que te des des cuenta que tienes miedo al futuro y que tu miedo es neurótico que viene de la nada vamos a regenerar un elemento vamos a hacer otra cosa nos costó mucho trabajo que no fuera algo violento porque me acuerdo que en una de las historias hay un tipo que quiere corregir algo creo que a grande cuenta que quiere dejar de decir groserías igual dice cada quien diga una grosería se compra una aguja y se pincha el dedo bueno pues el dedo se le queda un día espantoso castigadísimo cómo generar está el peso de nuestra cultura que es difícil generar un reto positivo para para regenerar una estructura mental entonces cada que tenga miedo al futuro que voy a hacer lo que se nos ocurrió fue que empezar a agradecer algo de la vida cada que el futuro te espante y tú sientas que es neurótico tú sepas que es neurótico entonces me vas a mandar un mensaje donde digas agradezco mi tasa de infusión agradezco que me está viendo mi novia en el facebook agradezco mis lentes esa situación lo va a traer al presente le va a dar un sentido real de algo que está tangible y lo va a quitar del asunto neurótico bueno lleva como 40 mensajes porque está en esa batalla de conseguirlo así es de fuerte el peso del temor el peso de estas voces disfrazadas el peso del deber ser etcétera etcétera en la página 127 el señor de las moscas habló con la voz de un director de colegio estás equivocado o crees saber más que yo vas a lograr que me enfade están discutiendo simón se encontró asomado a una enorme boca dentro de ella reinaba una oscuridad que se iba extendiendo poco a poco este miedo a la caverna este miedo de los niños a lo que hay detrás del clóset pensaba en la película esta de pixar que es muy inteligente de monsters monsters in como el asunto con la chavita es la voz que le dan ahí real pero no la puede ver ella del monstruo que se esconde en el closet bueno el monstruo que se esconde en el closet es simbólico es el monstruo cultural es maravillosa la película como lo resuelven enfrentando al monstruo y dándote cuenta que los monstruos muchos de ellos una vez que los aceptas se vuelven hasta amables no esta otra serie gringa de hulk el tipo este que cuando su neurosis lo lleva a determinado momento se convierte en un monstruo verde es el mismo elemento es el miedo que tengo en mi propio interior a convertirme en otro no si el tipo de pronto trabajara de manera zen en su anterior no habría monstruo o si lo aceptara ese monstruo haría otras cosas de hecho al paso del tiempo ese monstruo se convirtió hasta bueno es tal la capacidad y la identificación que lograron con ese personaje que no lo dejaron en una cosa mala no si lo ahora ahora y en las caricaturas ese personaje de hulk es un héroe y si es cierto porque los monstruos convertidos son héroes en la página 134 el estruendo de los truenos era ya casi insoportable los pequeños corrían sin dirección y gritaban nuestra danza vamos a bailar entonces ahora este elemento de descarga emocional en comunicación con lo que no sabemos no sabemos qué respuesta tiene el señor dios allá arriba sólo sabemos que está vigilándonos para cuando nos equivoquemos castigarnos bueno pues a ver si les gusta cómo le entregamos nuestra pasión con esta danza y empezamos a bailar para él en realidad es sólo un asunto aquí en nuestra propia cabeza no es nuestro propio coco wash que nos hacemos porque a dios lo tiene sin el menor cuidado si bailamos o no le bailamos si le explicamos o no le explicamos las cosas lo digo en en absoluta conciencia de lo que estoy diciendo mata a la fiera córtale el cuello derrama su sangre el movimiento se hizo rítmico al perder el cántico su superficial animación original y empezar a latir con un pulso firme esta pulsión esta energía empezó a tomar fuerza como somos flojos como somos irresponsables no queremos hacernos cargo aquí voy a hablar de la sexualidad por ejemplo si la sexualidad negociará en mis propios términos con mi amor con mi pasión con mi energía y con mi ternura la experiencia sería verdaderamente maravillosa pero también sería muy responsable sería muy ética tendría que pasar posiblemente mucho tiempo y mucho conocimiento para que yo me entregara de manera sexual a una persona y ella tendría que hacer el mismo proceso como eso nos da flojera no nos gusta lo que quieran ustedes entonces es mucho más fácil hacer responsable a mi pulsión a mi impulso biológico y entonces voy con mi carota y le digo a mi mujer pues perdón te puse el cuerno con la tipa esa pues porque me provocó como si me provocó me quitara a mí la responsabilidad de esa situación aquí está otra vez no es dios el que se encarga de nosotros es la vida es la naturaleza es la biología es el hambre y ante eso yo voy a hacer lo que tenga que hacer para satisfacerlo no hay un contacto con una espiritualidad porque no lo tienen estos niños porque no lo aprendieron no lo aprendieron de sus padres no lo aprendieron de la civilización que los precedió en este punto estoy terminando hoy terminé yo creo que en un mes lo vamos a presentar el justin del marqués de sade y el asunto es exactamente el mismo esa perversidad y ese sadismo brutal y esa esa horrorosidad estoy diciendo un barbarismo pero esa situación horrorosa que los lleva a los personajes a hacer lo que muestran es un equivoco es un asunto de estar pensando en la naturaleza de creer que la naturaleza es cruel si la naturaleza es cruel y yo soy naturaleza yo soy cruel no es así hay un miedo enorme todo el asunto con justin es que sufre muchísimo pero es otra la voz la que nos lleva a otra que nos debería de llevar a otro lugar y para eso estamos trabajando y estudiando nuestro texto era el aliento y el latido de un solo organismo el oscuro cielo se vio rasgado por una flecha azul y blanca un instante después el estallido caía sobre ellos como el golpe de un látigo gigantesco el cántico se elevó en tono de agonía mata a la fiera córtale el cuello derrama su sangre surgió entonces del terror un nuevo deseo denso urgente ciego mata a la fiera córtale el cuello derrama su sangre el terror y el miedo el miedo y después el terror como un elemento que nos va a permitir lo que sea el maravilloso reportaje seguramente aquí también lo trabajaremos de a sangre fría de truman capote como este par de mediocres y de enfermos pero absolutamente básicamente banales uno de ellos muy lastimado por su infancia se vuelven unas fieras se vuelven unos salvajes y es decir una familia inocente una familia a partir de los conceptos de miedo y de terror de lo que estaban haciendo de miedo y de poder de lo que tenían bueno pues desde ese asesinato hasta estos chicos que terminarán persiguiéndose con picos y con lanzas para matar al otro chico de su edad de 12 años hasta nuestros chicos armados en río de janeiro en las favelas o nuestros adolescentes y niños que están asaltando en los en los camiones en ecatepec por el terror entre que entre el terror brutal que me provoque morir morir de hambre la violencia de mi casa mejor me salgo a aplicar esa misma violencia afuera a quien a quien lo permita a quien se deje a quien no me responda de la misma manera terrible la página 135 mata a la fiera córtale el cuello derrama su sangre acaba con ella mata a la fiera a nivel interior es justo justo nosotros no mata mata la creatividad bueno aquí puedo aprovechar ya para decirles que en una de estas diálogos y de estas cacerías a piggy le roban uno de los lentes le roban la mitad de sus lentes y ese vidrio se los lleva a la otra facción para tener fuego y después lo matan lo tiran por un barranco lo están persiguiendo el tipo no puede escapar acuérdense que es gordito que es muy poco hábil y se desbarran que el tipo y se mata es decir la parte de nuestra creatividad la voz de nuestra creatividad la voz más ética la voz más tierna cuando nosotros como adultos la hemos matado cuánto cuántas veces le hemos enseñado a nuestros hijos adolescentes a que esa voz es una pendejada que no le hagas caso a eso a que vete por lo seguro por lo que se ve por lo que te ayuda a contener tu miedo y entonces vamos teniendo gente neurótica que después va a tener que salvarse y ayudarse de alguna manera pero que echa a perder mucho el mundo cayeron los palos y de la gran boca formada por el nuevo círculo salieron crujidos y gritó la fiera estaba de rodillas en el centro sus brazos doblados sobre la cara gritaba en medio del espantoso ruido acerca de un cuerpo en la colina la fiera avanzó con esfuerzo rompió el círculo y cayó por el empinado borde de la roca a la arena junto al agua inmediatamente salió el grupo tras ella los muchachos saltaron la roca cayeron sobre la fiera gritaron golpearon mordieron desgarraron niños adolescentes y niños no se oyó palabra alguna y no hubo otro motivo que el rasgar de dientes y uñas se abrieron entonces las nubes y el agua cayó como una cascada se precipitó desde la cima de la montaña destrozó hojas y ramas de los árboles se vertió como una ducha fría sobre el montón que luchaba en la arena al fin el montón se deshizo y los muchachos se alejaron tambaleándose sólo la fiera yacía inmóvil a unos cuantos metros del mar a pesar de la lluvia pudieron ver lo pequeña que era su sangre comenzaba ya a manchar la arena mataron al tipo que se puso a jugar con la pica el tipo que puso la cabeza del jabalí en la pica y que empezó a asustar esto fue tal el terror que lo mataron que no fueron capaces de decir no hay fiera cabrón no hay fiera alguien está haciendo ese truco no se tuvo la el grupo ya el conjunto en aras de su terror se lanzó a matar a uno de sus propios compañeros acuérdense que desde el principio ralph había pedido que se hiciera una especie de censo de los compañeros que supieran quiénes estaban y se pierde por muchas determinaciones al final de cuentas no importa al final de cuentas alguien se disfrazó para hacer la broma para asustar y el precio fue matarlo no se está justificando que lo mataron no es justificación de que lo matamos porque nos asustaste el verdadero punto el real es no puedes vivir con miedo porque si vives con miedo matas literal si vives con miedo matas esa es la prueba de nuestra civilización página 136 suavemente orlado de inquisitivas y brillantes criaturas convertido en una forma de plata bajo las inmóviles constelaciones el cuerpo muerto de simón se alejó mar adentro este tipo que simón que se había disfrazado del señor de las moscas cayó al barranco y luego el mar se lo llevó pues ya nada nuestra civilización está hecha para para eliminar al otro a partir del miedo todo el asunto del bueno claro que fue un asunto político y de muchas conveniencias pero el asunto del muro de donald trump con respecto a nosotros los mexicanos tiene que ver con miedo tiene que ver con el miedo del buen hogar gabacho del buen hogar gringo y de la violencia recuerden hay un elemento importantísimo toda la violencia toda la violencia que pongo en el otro es solamente una proyección de mi propia violencia no la quiero reconocer en mí entonces la pongo en el otro los gringos son tan hijos de la chingada como cualquiera de otro país pero como no lo quieren aceptar entonces se lo vamos a poner a los otros se los vamos a poner a los mexicanos ellos son los que traen el mal ellos son los que traen la violencia yo estoy en mi casa decentemente sí cabrón decentemente implica que no abras la frontera y generes trabajo implica que tengas unos cabrones que salen a cazarlos a la mitad del desierto y nosotros lo mismo exactamente lo mismo con los indígenas con la gente que va cruzando en la en la bestia creo que se llama el tren este que viaja justo para llevarlos a la frontera cuántos cabrones de interceptan a la gente que va viajando en el tren y los tratan súper mal los roban hacen trato de blancas los prostituyen los violan las violan horrible no hay una consideración y el asunto es que mejor yo les aplico esa violencia antes de que ellos los los guatemaltecos los centroamericanos nos invadan a los mexicanos es es brutal es irracional bueno esto está está puesto ahí en nuestra historia en la isla de estos chicos del señor de las moscas en la página 161 el diálogo la roca dio de pleno sobre el cuerpo de piki desde el mentón a las rodillas la caracol estalló en un millar de blancos fragmentos y dejó de existir piki sin una palabra sin tiempo ni para un lamento saltó por los aires al costado de la roca girando al mismo tiempo la roca botó dos veces y se perdió en la selva piki cayó a más de 12 metros de distancia y quedó tendido boca arriba sobre la cuadrada losa roja que emergía del mar que mataron con piki mataron la capacidad de dialogar mataron la caracola junto con quien propuso el diálogo eso en el asunto social en el asunto interior cuando dejamos de dialogar con nuestra parte más tierna con nuestra parte más creativa vamos a tener esto vamos a vivir en el terror y en la parte espiritual cuando una de nuestras voces deja de dialogar deja de dialogar con la noche la vive como terror y no como una posibilidad de transformación no como un camino hacia una mejor situación existencial nos vamos a quedar encerrados y atrapados y guardados en nuestra casa en una pandemia página 164 contempló fijamente el cráneo que brillaba con la mejor blancura de la caracola ahí hay puro nivel 7 un escalofrío le recorrió la espalda se paró para apartarse de los ojos con ambas manos el pelo el cráneo y su propio rostro se encontraban casi al mismo nivel los dientes se mostraban en una sonrisa y las vacías cuencas parecían sujetar como por magia la mirada de ralph que era aquello el cráneo le contemplaba como alguien que conoce todas las respuestas pero se niega a revelar las que maravilla se vio sobrecogido de pánico e ira febriles golpeó con furia aquella cosa asquerosa que se balanceaba frente a él como un juguete y volvía a su sitio siempre con la misma sonrisa obligando a ralph a sentarle nuevos golpes y a gritarle sus insultos se detuvo para frotarse los nudillos lastimados y contemplar la estaca vacía mientras el cráneo partido en dos le sonreía aún desde el suelo a dos metros arrancó la temblorosa estaca y a modo de lanza lo interpuso entre él y los blancos trozos después se apartó poco a poco sin desviar la mirada de aquel cráneo que sonreía al cielo se está enfrentando a una calavera no en su terror se enfrenta unos huesos ya un cráneo y se vuelve loco y tira con con la lanza y enloquece de terror y quiere matar la muerte justo estoy leyendo preparando mi siguiente capítulo de las mujeres que corren con lobos y el capítulo el cuento trata sobre una pareja que dice cómo van a amarse las cómo van a amar las mujeres a los hombres pues acostándose con la muerte ambos y entonces muy fuerte el título el cuento es una chulada maravillosa pero tiene que ver con la concepción que tenemos de la muerte hay pueblos dice la maestra píncola que trata de la muerte muy bien que la respetan muchísimo porque la muerte es la que se lleva los dolores frente a alguien yo esa experiencia la viví con mi padre cuando mi padre murió después de 15 años de alzheimer la verdad es que bueno si lloramos por toda la ceremonia y por todo lo que se pasa pues si pesa pero en general el punto emotivo más fuerte fue ya descansó ya bendita si la señora muerte existe incluso había hasta como como te tardaste o sea te tardaste según nuestra propia capacidad de ver había otras situaciones que son importantes de determinar este pero era te tardaste la muerte como alguien que cubrió ya de dolor que ya que ya protegió del dolor que le suspendió el dolor a este ser humano que lo cubre que lo prepara para el viaje que lo acompaña en todo el proceso particularmente el asunto del alzheimer es muy desgastante pero bueno como cualquier enfermedad que ya te habrá tocado estar cerca con compadecerla compartirla con alguien este desgaste bueno si vemos que la muerte la que va arrancando pedacitos en lugar de que la muerte es la que una vez que el ser está preparado se lo lleva que eso ser eso sería eso sería de agradecer no en realidad transformación ya está lista todavía no se te abren las puertas del siguiente nivel tienes que purificar este es duro si es doloroso si pues pero es tan doloroso como como salir a generar condición física pues si quiero correr mi siguiente bueno nunca he corrido una por si quiero correr una carrera de medio maratón pues mañana tengo que levantarme a correr 20 kilómetros 5 no me funcionan donde yo diga chin ya me cansé ya no no me va a funcionar no voy a lograrlo entonces en la manera que generó resistencia hago esfuerzo trabajo pues claro que me canso claro que llego tomo una siesta ando buscando alimentarme bien tomo agua pero tengo mi logro para conseguir mi meta si no modificamos el diálogo que tenemos con respecto a la muerte vamos a seguir sufriendo muchísimo bueno este este chamaco se enfrenta a ese proceso de manera absolutamente violenta cuando en realidad lo que hay que hacer es reunirla religarla la muerte es nuestra fiel compañera la muerte es la que montones de veces me dijo mejor vete por allá porque no estás listo para transformación y tú ya quieres desaparecer fue la que me dijo regresa pues o sea cómo te vas a morir si no has vivido entonces pero esa voz de la muerte fue la justo la que me dijo eso hay muchas cosas que ser y muchas cosas que hacer antes de que te quieras despedir o de que te quieras derrotar allí tumbado en la oscuridad comprendió que era un desterrado ralph que abandonó ya al grupo que se enfrentó a la muerte de pronto dijo puta madre yo que quise ser líder ahora me doy cuenta que soy un desterrado igual que un ser humano en el planeta igual que la mejor versión de nosotros en nuestra propia cabeza que haría la mejor versión de nosotros en nuestra cabeza frente a tanto monstruo temeroso y neurótico que la invade en la página 167 te odian ralph van a acabar contigo van a salir a casarte mañana yo ahí en tus apuntes puse nivel 7 y nivel cristo todas las personas que han manifestado que la muerte no existe a todas se los hemos demostrado matándolas cristo el primero no el primero históricamente quizá el más importante la muerte no existe señores se los voy a demostrar incluso voy a regresar de lo que ustedes le llaman muerte en lugar de decir ok pues enséñanos cómo funciona ese proceso a ver cómo nos vamos qué hacemos no lo matamos no eres como nosotros no obedeces a dios eres un blasfemo eres un maldito este una un paria entonces pum te matamos y además como lo sabemos hacer nosotros con un montón de sufrimiento y entonces bueno pues tremendas consecuencias culturales y sociales bueno ese desterrado también puede ser nuestro propio planeta no tengo una ya se las presentaré ojalá que pronto una una acabo de escribir una obra que se llama satary y el personaje el más fuerte porque en realidad el personaje no es el principal el personaje más fuerte dice haciendo homenaje a una vieja obra de un autor acá en méxico dice la tierra es una isla el planeta entero es una isla estamos encerrados hoy más que nunca con esta pandemia literal en la casa pero también encerrados en nuestro planeta y el personaje lanza unas voces a esos posibles seres más allá del sol no más allá de las estrellas vengan por nosotros ayúdennos díganos que hay algo díganos que hay una esperanza queremos ver un planeta donde donde sobrevivió donde el amor se puede vivir donde la solidaridad se puede vivir díganos que esta madre no se encamina como un mojón de mierda a una cloaca espantosa bueno voy a cerrar ya estoy de hecho en la última página hacen la cacería por nuestro personaje secuela el trae de manera inocente piensa que puede dialogar con el grupo que ya está en el poder con el grupo que se dedica a cazar con este grupo que ya es tremendamente violento por miedo uno de los chavitos con los que se acerca lo traiciona y entonces se ponen a perseguirlo el tipo sale corriendo como como puede toda la bola de chamacos viene atrás de él con sus con sus picas y muy violentos para matarlo a tal nivel que empiezan a incendiar la isla es decir te vamos a te estamos persiguiendo de tal manera que vamos a que empiezan a incendiar la isla para que el fuego lo aísle en la isla para que el fuego lo lo empotre y tenga que salir o se queme con el arrasador fuego o aparezca porque el fuego lo va lo va lo va a acabar no él se escapa alcanza a encontrar ahí un sendero y entonces para el final de la obra lo vemos corriendo en la playa este con una bola de salvajes atrás queriéndolo matar y donde dice su voz se alzó bajo el negro humo ante las ruinas de la isla esta isla que en un principio fue un paraíso la dejaron hecha mierda porque acuérdense que mucho del asunto que se ponían a discutir era generemos un lugar donde hacer del baño no porque estos chicos se hacían del baño donde sea pues este y tiraban la supuesta basura no generaban en relato la tiraban donde sea se dormían donde sea no estaban generando una disciplina era necesario no no tener un proceso para limpiarse no sé no sé no se san y no se sanita van iba a decir no ejercían un proceso de sanación de su cuerpo de manera consciente no sé si no lo necesitaban o lo abandonaron bueno su voz se alzó bajo el negro humo ante las ruinas de la isla y los otros muchachos contagiados por los mismos sentimientos comenzaron a sollozar también y en medio de ellos con el cuerpo sucio el pelo enmarañado y la nariz goteando de sangre ralph lloró por la pérdida de la inocencia las tinieblas del corazón del hombre y la caída al vacío de aquel verdadero y sabio amigo llamado piggie ahí se dio cuenta desde su primera tradición cuando le dijo no me digas piggie y este güey se burla y le dice piggie como lo necesitaba tanto es nuestra estructura mental estos dos carnales se necesitan la razón y el sentimiento la razón y la intuición la razón y la diversión se necesitan si uno de ellos se impone castiga al otro lo se la pasa chingando lo vamos a extrañar lo vamos a matar y en la parte en la parte del planeta también si cancelamos nuestra visión espiritual si cancelamos que este es un trampolín para ir a otras situaciones literalmente más allá de las estrellas nos vamos a morir quemados en esta isla llamado planeta el oficial acuérdense que entonces va corriendo esto si está como de película va corriendo ralph atrás la bola de salvajes y de pronto hay un barco un barco que vio el humo el inmenso humo de esta quemazón de la isla por fin alguien se fue tan poderosa el quemar la isla que el humo que se creó alguien dijo y está pasando algo allá en la isla vamos a ver qué está sucediendo y entonces baja el oficial los que los va a rescatar que piensa que están jugando a ver que son niños y que vienen gritando y pintados el cuate dice están jugando pues si la humanidad está jugando dios dice en el marqués de sade que no creen en dios porque no baja y hace justicia y la verdad es que le vale madre lo hemos leído en las conversaciones con dios porque dios sabe que estamos jugando dios al saber que la muerte no existe dios está viendo un obra de teatro entonces nadie de nosotros yendo a edipo bueno mi hijo jorge si este nadie yendo a edipo se levanta y para la obra no digo mi hijo jorge porque alguna vez trabajando yo a hamlet uno de mis grandes amigos amigo bueno que conoció a mi hijo de chavito en la escena me quiere asesinar y entonces se oye una voz del público la voz de mi hijo de cuatro o cinco años que decía jesai es mi brother le decía jesai deja mi papá jesai deja mi papá porque no entendió la convención del teatro bueno dios no viene y no salva porque él está en primera fila tragando palomitas viendo cómo según nosotros nos partimos la madre con tanta pasión y nos morimos con tanta pasión en realidad debe estar muerto de risa cuando nos diga wey pues es que estás sufriendo estás bien loquito porque esto es teatro esto es teatro señor de haber sabido que era teatro me hubieras dicho hubiera hecho otro tipo de obras haz lo que quieras no puedes hacer obras que te diviertan o puedes hacer obras en las que sufras pero el mundo es teatro la vida es sueño hubiera dicho calderón de la barca el oficial rodeado de tal expresión de dolor se conmovió algo incómodo se dio la vuelta para darles tiempo de recobrarse y esperó dirigiendo la mirada hacia el espléndido crucero a lo lejos llegó la salvación para estos niños ese es el final la lección es impresionante había pensado hace rato mientras trotaba en qué ejemplos manejar me acuerdo uno muy fuerte muy doloroso que al paso del tiempo se hizo divertido pero fue muy doloroso mi hijo y el hijo de un vecino chiquitos a los 4 o 5 años los escuchamos estábamos en la sala y jugando tomando unos tragos y los escuchamos en la sala decir a uno de los niños dice vamos a jugar a los papás dice ok muy bien y entonces el mío mi hijo se puso borracho así de ok jugamos a los papás ah bueno pues mi papá es borracho pues yo hago borracho y él empezó a jugar a los borrachos y el otro hijo empezó a regañar a una supuesta esposa y nos quedamos así un silencio entre los 4 así sepulcral así de wey eso le estamos enseñando a estos chamacos jugar a los papás no fue un valor divertido no fue reírse no fue bailar con la mujer no fue platicar entre amigos no fue emborracharse y generar violencia con la pareja estos niños solo respondieron a lo que sabían solo respondieron a lo que aprendieron fueron un ejemplo muy doloroso del nivel social en el que nos manejamos ese nivel social no nos salva no nos salva jamás jamás tendré hijos o alumnos a los que les diga sal y ponles en la madre absolutamente no pero cuántas veces les digo con el vecino de allá no te juntes no hay que leer nada que también ya lo tenemos preparado bueno ya no solo preparado ya está presentado en nuestras en nuestras cápsulas en youtube donde nada es el miedo a los otros y el miedo a los otros porque son morenos el miedo a los otros porque hablan otra lengua el miedo a los otros porque se visten de manera diferente a la nuestra terrible vivimos aislados como estos chicos aislados y si vivimos aislados y no nos abrimos vamos a generar estas respuestas porque están en nuestro inconsciente vamos a generar violencia vamos a generar temor vamos a generar terror vamos a seguir concibiendo a un dios castigador a un dios violento a una muerte como el final y el terrible sacrificio de una vida que de por sí no fue gozosa como para que además la muerte llegue y se la lleve es verdaderamente enloquecedor muchas gracias por acompañarnos seguramente lo estarás viendo en grabación porque hoy algo pasó con el en vivo pero bueno pues ahorita vamos a ver a nivel interior que temas resolvemos pero esto estará grabado y estará colgado en youtube los martes de esta pandemia estamos leyendo un texto de Robin Sharma y los jueves un asunto literario me parece que el siguiente jueves vamos a leer un texto súper divertido también sacudidor pero en otro sentido que se llama La loca de la casa de la maestra Rosa Montero una madrileña maravillosa con un juego ahí de explicaciones sobre la literatura el sábado en la noche yo creo que a las 9 de la noche tengo pensado presentarte un texto creo que ya te lo dije si reinventarse de Mario Puig y el lunes todavía no sé si lanzo mi cápsula de las mujeres que corren con lobos el capítulo siguiente que ya te he platicado o un texto que he manejado durante muchos años y que valdría la pena subirlo para tenerlo ahí ya listo que son los cuatro acuerdos del maestro Miguel Ruiz bueno pues sé muy feliz no le tengas miedo o enfrenta tu señor de las moscas sé que se ve terrible sé que suena apestoso sé que sé que sacude pero tú mismo lo creaste entonces vamos a enfrentar a nuestro señor de las moscas para generar una nueva posibilidad de una vida mucho más feliz si en algo te puedo ayudar en términos de cocheo si quieres que te recomiende a alguien en términos de ayuda con toda confianza bueno pues gracias